Hola, en este tutorial vamos a ver el uso del comando cat, entendido como cat, así como cortar en inglés. Entonces lo que vamos a ver es que este comando nos va a permitir extraer información en forma de columnas. Entonces dentro de la carpeta TMP hay un archivo que se llama cientos.dat que vamos a ocupar para ejemplificar algunas cosas y también vamos a ocupar otro que se llama matriz letra y matriz número, para hacer algunos ejemplos. Entonces si vemos el contenido del archivo cientos.txt tenemos eso, tenemos una lista de números 101, 103, 105, 107, 109. Entonces vamos a ver que nosotros podemos cortar información considerando columnas, es decir, por ejemplo, sacar solamente la columna que tiene los números 1, solo los 0, solo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces por ejemplo se escribe el comando cat y está, ¿no es cierto?, la opción o parámetro menos c que es para cortar en el fondo por posición de carácter. Entendido que acá el primer carácter o la primera columna sería, la primera columna de caracteres sería solamente los números 1, la segunda columna sería los 0 y la tercera columna sería el 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces probemos, si colocamos cat menos c y colocamos el 1, el archivo cientos.txt nos va a extraer solo los 1. Si hacemos la misma operación pero cortando c menos c2 vamos a obtener la segunda columna que son solo los 0 y si hacemos menos c3 obviamente vamos a tener 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces eso es para cortar como por columna de carácter, esa es una forma de utilizar el comando cat. Otra forma es la siguiente, vamos a buscar acá un archivo que se llama matrizletras.txt Entonces vamos a ver que tiene, primero el archivo, entonces vemos acá que tenemos una matriz de letras, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Entonces si se fijan este archivo tiene algo distinto a lo que veíamos en el archivo anterior. Este es un típico ejemplo de un archivo que lo que podríamos decir es un archivo de tipo CSV. CSV significa Coma Separated Values. Entonces los archivos Coma Separated Values se caracterizan por eso porque en el fondo en cada fila de datos, que en este caso A, B, C, D es una fila de datos, cada uno de los datos está separado por un carácter especial que es la coma. En este caso la coma se dice que actúa o se define como un delimitador de campo. El campo sería, por ejemplo, A es un campo, B es otro campo, C es otro campo, D es otro campo. O sea, ese sería el primer campo que tiene como valor A, este es el segundo campo que tiene como valor B, el tercer campo que tiene como valor C, el cuarto campo que tiene valor D, por ejemplo. Entonces, el comando cat de cortar, digamos, entiende si nosotros le damos las indicaciones correctas para poder cortar este archivo, pero considerando que me extraiga solamente los datos y entienda que la coma separa en el fondo el campo de los datos. Y para eso se utiliza cat con la opción menos F. F significa field o campo en inglés. Entonces, yo puedo elegir qué field o campo cortar, el 1, el 2, el 3 o el 4. Por ejemplo, cortemos el campo 2, y eso no debería dar una columna de datos que tenga B, E, F y J. Sin embargo, para que cat entienda lo que tiene que cortar, tengo que utilizar otra opción que es la opción menos D, que significa delimiter, y que en el fondo es el delimitador de campo. En este caso, ¿qué carácter es el que actúa delimitando los campos? Entonces, yo voy a escribir acá entre comillas simples la coma, para indicarle que este es el delimitador de campo. Y lo voy a hacer sobre el archivo matriz letras .txt. Si vemos ahí, solamente sale B, F y J como resultado. Si quiero cortar otro field, otro campo, por ejemplo, el campo 3, debería tener C, G y K. Y lo mismo, respetando siempre, ¿no es cierto?, que el delimitador de campo sea la coma. Si yo ocupo un delimitador distinto, esto no va a funcionar, porque en realidad este archivo está separado por comas. Esta es una forma, ¿no es cierto?, de trabajar con el comando cat para cortar. Acá tenemos otro ejemplo con una matriz de números. Por ejemplo, para que vean acá una matriz que cuando uno la imprime en la pantalla no se ve perfectamente cuadrada, como la que teníamos con las letras, pero para que entiendan también el concepto de field o de campo. Por ejemplo, si yo corto acá el segundo field delimitado por coma, debería extraer 2, 6, 10 y 14. Entonces, si comprobamos acá, vamos a hacer cat menos F2 menos delimitador coma sobre el archivo matriz números .txt. ¿De acuerdo? Entonces, 2, 6, 10 y 14. Uno también puede extraer combinaciones de campos y también combinaciones de columnas de caracteres. Vamos a ver las dos combinaciones. Continuemos acá con los fields, ya que veníamos trabajando en esto. Entonces, yo le puedo decir también que me extraiga varios fields en forma simultánea. Por ejemplo, quiero extraer el field 1 y el field 3. Entonces, coloco menos F1,3, conservo el mismo delimitador y lo vamos a hacer acá sobre la matriz de números. Es decir, debería dar 1, 5, 9, 13, 3, 7, 11 y 15. ¿Cierto? Matriz de números. ¿Ok? 1, 5, 9, 13, 3, 7, 11 y 15. ¿Ya? Se puede hacer por rangos. Por ejemplo, quiero entre el field 1 y el 3. Entonces, coloco menos F1, guión 3. El mismo delimitador, porque estamos trabajando con el mismo archivo. Matriz números .txt. Y eso nos da los tres primeros fields, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de cortar por caracteres, que es la opción menos C, funciona igual. Volvamos al archivo 100.txt que teníamos. Que tiene esta información. Entonces, lo mismo. Si yo quiero cortar, por ejemplo, la columna 2 y la columna 3, lo puedo hacer de esta manera. 100.txt. ¿Ya? Y ahí va a dar 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9. Otra cosa. Para poder diferenciar bien entre lo que es cortar por columna de carácter y cortar por lo que es field. Volvamos a la matriz que estábamos trabajando. A la matriz de letras. Entonces, si yo corto acá, por ejemplo, con la opción menos C, y saco la opción menos C, 1, de este archivo matriz letras, podrán sospechar que lo que va a salir es A, E, I. Efectivamente. Pero, ¿qué pasa si corto la columna 2 de caracteres? Van a salir solamente las comas. Claro, porque la opción menos C no es para cortar por campo, sino que es para cortar por columna de caracteres. Por lo tanto, A, I es una columna de caracteres, coma, 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 es otra columna de caracteres y así. Entonces, va seguido, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha la numeración de columna de caracteres. En cambio, el concepto de field es distinto, porque el concepto de field requiere que ustedes definan, obviamente, el número de field, y definan también el delimitador de caracteres que van a utilizar. De esta forma, pueden utilizar el comando cat para cortar distintas columnas o un archivo, así como en forma de columnas. ¡Gracias! ¡Gracias!